Hola, bienvenido al módulo 14 de Configuración de una revista en OJS 3.3. En este módulo hablaremos sobre las herramientas. Con estas herramientas tendremos la posibilidad de exportar e importar contenido entre instalaciones de OJS, como Usuarios, Publicaciones y Metadatos de Artículos. Entremos al panel de control desde la esquina superior derecha de la página de inicio de nuestra revista. En el menú de la izquierda, la última opción que podemos ver como gestores de la revista es Herramientas. Esta página está dividida en dos pestañas. La primera, Importar-Exportar, muestra una lista de módulos instalados en OJS 3.3 para facilitar la migración de metadatos. Cada elemento está compuesto por un hipervínculo y una breve descripción de lo que se puede lograr con cada una de las herramientas. Para usarlas, solo debemos hacer clic en el hipervínculo. Cada módulo se ve diferente. Algunos requerirán configuración y pasos externos a OJS, como el módulo de importación de Crossref XML. Pero no hay de qué preocuparse, pues cada página cuenta con instrucciones e información adicional para utilizar la herramienta. Otros módulos, como el módulo de importación y exportación de usuarios, están configurados por defecto, y podremos utilizarlos inmediatamente. Te recomendamos explorar cada una de las opciones para optimizar el trabajo en tu revista. La segunda pestaña de esta página es Permisos. Aquí podemos encontrar un botón para reiniciar los permisos de los artículos. Esto eliminará la información de licencia de todos los artículos publicados y las ajustará a la configuración actual de la revista. Debemos ser muy cuidadosos al utilizar esta herramienta, pues en algunos casos no estará permitido legalmente cambiar la licencia de un trabajo ya publicado. Con esto concluye nuestra vista sobre las herramientas en OJS 3.3. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente módulo.